¿Alguna vez te han discriminado? Ahora que estamos como en ese tiempo histórico de las reivindicaciones, de los grupos étnicos, de las minorías, es muy normal sentirnos discriminados, no por las reivindicaciones, sino porque todos en algún momento de la vida hemos sido discriminados. ¿Y por qué cosas nos podrían discriminar? Por todo. Por tus pensamientos, por tus gustos, por tus preferencias, por el color de tu piel tal vez, por tus creencias, por tu militancia política, por tantas cosas podemos ser discriminados día a día, por eso es tan común que a veces las personas se junten con personas que comparten sus mismos pensamientos, su mismo color de piel, que compartan como estas características por las cuales son discriminados. Sin embargo, había alguien que no discriminaba a nadie. Si usted se pone a leer el Evangelio, si usted se pone a leer los relatos bíblicos, donde Jesús es el protagonista, usted se va a dar cuenta que Jesús no hacía acepción de personas. Usted se va a dar cuenta que Jesús no discriminaba, que Jesús a todos y a cada uno los veía con el mismo amor, con la misma misericordia, y a todos los aceptaba. Qué linda es la vida cuando empezamos a amarnos, cuando empezamos a aceptarnos con nuestras diferencias. Y qué enriquecedora se hace la vida cuando empezamos a escuchar a la persona que tal vez piensa diferente, que tiene unos gustos diferentes, que tiene una militancia política distinta, que a fin de cuentas es diferente de ti. ¿Y cómo nos enriquecemos en conversaciones con ese tipo de personas que tal vez no piensan lo mismo que tú? Dicen que el viajar, que los viajes, hacen que la mente crezca, que la mente se expanda, que conozcas tantas cosas diferentes que al fin y al cabo necesariamente te dan un crecimiento. Pues bueno, hablar con personas, relacionarte con personas que de alguna forma piensan diferente a ti. Hace que crezcas. Hace que madures. Hace que aprendas muchas cosas. No significa compartir los mismos pensamientos. No necesariamente. El Señor Jesús lo sabía y a Él lo criticaban. Por andar con prostitutas, decían. Con pecadores públicos. Con recaudadores de impuestos. Pero la pregunta es, ¿Jesús se dejó moldear por los pensamientos, por las acciones de sus amistades? O en vez de eso vino Jesús a dar luz, también a aprender de ellos claramente, porque Jesús es una persona, bueno, es Dios, es una persona increíble. Dios y hombre verdadero, ¿no? Mira. Jesús también fue discriminado, muchas veces. Desde su nacimiento fue perseguido. Acuérdate de ese relato bíblico en el que aquel rey del momento manda a matar a todos los primogénitos y por eso ha sido un censo de los niños. Jesús fue perseguido. Y más adelante, cuando empieza a dar su predicación, cuando empieza a manifestar, a autorrevelarse en obras, en milagros y también una predicación coherente con sus acciones y con sus palabras, es discriminada. Y te puedo recordar aquel relato bíblico donde Jesús dice que nadie es profeta en su tierra. Porque Él empieza a predicar y la gente se asombra de lo que Él dice, pero decían, ¿acaso algo bueno? ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Haciendo referencia al lugar de proveniencia de Jesús. Así mismo tú y yo hemos sido discriminados y vamos a ser discriminados durante toda la vida. Así que si eso le tocó a Jesús, no podemos esperar menos para nosotros, ¿no? Nosotros que si somos imperfectos, nosotros que si tenemos nuestros pecados, nosotros que si tenemos nuestros grandes errores, nuestras grandes fallas. A lo mejor no hay que tomarnos personal la discriminación. A ver, hay que entender que no está bien. Sin embargo, en términos de estadística, estadística poblacional, cuando tú discriminas, está cerrando un rango, yo qué sé, poblacional. En cuanto a lo que sea, sexo, preferencias, gustos, edad, eso también es discriminar. A lo mejor no hay que tomarnos lo personal también por eso. Pero que de ti y de mí no venga la discriminación para otra persona. Porque el apóstol Santiago también lo decía. Decía, no hagan acepción de personas. Y en esa cita bíblica, en esa carta del apóstol San Pablo, él dice muy claramente, es que no puedes decirles a los que tienen dinero, siéntate tú acá adelante, a los ricos, siéntate tú acá adelante. Y a los que no están económicamente bien, entonces siéntate ahí donde puedas, en el piso, quédate ahí de pie. No hay que discriminar. Pero cuando te discriminen, no te lo tomes personal. Entérgale todo eso a Jesús. Y dile a él, Señor, si a ti te tocó, vivir la discriminación, si a ti te tocó vivir la persecución aun cuando eras un bebé, ¿por qué me va a tocar menos a mí? Señor Jesús, hoy quiero abrirte mi corazón, quiero abrir todo lo que soy para que hagas de mí un hombre, una mujer nueva. Dile, Señor Jesús, hoy quiero abrir mi corazón, quiero expresarte con dolor las veces en las que he sido discriminado. Dile, las veces en las que me han discriminado, tal vez por mi color de piel, tal vez por mis pensamientos, por mis gustos, por mis preferencias. y quiero encontrarme el día de hoy, aceptado, muy aceptado y muy amado por ti. Señor Jesús, porque tu amor es sin condiciones. Señor Jesús, porque tú me amaste desde antes de que estuviera en el vientre de mi madre. Tú ya me habías escogido, tú ya me habías llamado. Señor Jesús, porque yo soy tuyo. Dile, porque yo soy tuyo. Y tú eres el más importante de mi vida. Señor Jesús, se me puede estar cayendo en el mundo, me puede dejar la persona que más amo, se me puede acabar el trabajo. Dile, puede pasar lo que sea, pero si tengo claro que tengo tu amor, que tengo tu aceptación, me pueden discriminar, Señor Jesús. Pero mientras yo me sienta aceptado y amado por ti, es suficiente. Tu amor es suficiente, Dios. Tu amor es suficiente, dile. Tu amor es suficiente para mí. Entiendo, Señor Jesús, que las discriminaciones van a seguir llegando a mi vida y no quiero tomármelo personal. Pero también habrán personas que me acepten, que me amen, que me quieran como soy. Que inclusive sientan atractivo como amistad mi forma de ser, mis pensamientos, el color de mi piel. Tengo claro, Señor Jesús, que yo no voy a gustarle a todo el mundo y que necesariamente me van a discriminar. Dile, pero tengo claro también, Señor Jesús, que hay dos opiniones que son las que más me deben importar en mi vida. primero, tu opinión, tu opinión, tu opinión, tu opinión, Santísima Trinidad de mí, tu amor, tu aceptación a mí. Y la segunda opinión, que entiendo, Señor, que me debe importar tanto, es mi opinión. ¿Raro eso? No. ¿Qué piensas tú de ti mismo? ¿Qué piensas tú de ti misma? ¿Qué crees de ti? ¿Te has discriminado tú mismo? ¿Te has discriminado tú misma? ¿Has dicho esto no es para mí? ¿Esto no lo alcanzo? ¿No soy capaz? Porque crees que el primer mandamiento es ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Para dar amor, primero te tienes que amar a ti. Por eso, la segunda opinión importante es tu misma opinión. Comienza a trabajar en esa imagen que tienes de ti. Dile al Señor, Señor, yo quiero que hoy sanes mi autopercepción. Yo quiero que hoy sanes la imagen que tengo de mí mismo. No quiero más decirme cosas negativas. No quiero más limitarme. No quiero más limitar lo que puedo y lo que no puedo hacer por mi palabra, por mis pensamientos, por mis temores. Señor Jesús, no quiero discriminarme yo tampoco. Enséñame a verme como tú me ves. Porque tu amor es para siempre. Porque no hay nada que yo pueda hacer que pueda lograr que tú me dejes de amar. por eso hoy te canto y con todo mi corazón mientras te pido que sanes la imagen que tengo de mí. Mientras te pido que me enseñes a que me importe tu opinión y luego la mía de mí mismo te canto te canto con todo el corazón. tu amor es para siempre oh Dios es para siempre y no hay nada que yo pueda hacer que pueda lograr que me dejes de amar que me dejes de amar tu amor es para siempre oh Dios es para siempre oh Dios es para siempre y no hay nada que yo pueda hacer que pueda lograr que me dejes de amar vamos canta conmigo dile tu amor es para siempre oh Dios es para siempre oh Dios es para siempre y no hay nada que yo pueda hacer vamos cántale y no hay nada que yo pueda hacer que pueda lograr que me dejes de amar tú me aceptas tú me aceptas tal como soy tú me amas tú me amas tal como soy tú me eliges tú me eliges tú me eliges tal como soy soy amado en ti soy amado por ti tú me aceptas tú me aceptas tal como soy tú me eliges tú me eliges tú me eliges tal como soy tú me esperas tal como soy soy amado por ti soy amado por ti porque tu amor es para siempre tu amor es para siempre oh Dios es para siempre y no hay nada que yo pueda hacer que pueda lograr que me dejes de amar vamos cántale por última vez dile tu amor es para siempre si quieres levanta tus manos y cántale a él con todo el corazón oh Dios es para siempre y no hay nada que yo pueda hacer y no hay nada que yo pueda hacer que pueda lograr que me dejes de amar gracias Señor Jesús dile gracias gracias porque no hay nada que yo pueda hacer que pueda lograr que tú me dejes de amar gracias Señor Jesús porque tú no me discriminas gracias Señor Jesús porque tú me aceptas tal como soy porque mientras yo te acepte en mi corazón Señor Jesús tú siempre me elegirás a mí gracias Señor gracias por morir en la cruz gracias Señor Jesús por hacerme tu hermano por adoptarme gracias Señor Jesús gracias Padre Celestial gracias Espíritu Santo gracias Santísima Trinidad bendito eres bendito eres amén bendito eres amén a mí me amén amén menos